Hola amigos, soy CoqueScout, aquí con mi primer vídeo sobre las sobre promesas del fútbol europeo, bueno mundial, pero básicamente me centraré más en el europeo, que es el que más domino o conozco. Y nada, espero que tenga aceptación y que a los futboleros, sobre todo, pues os gusten las promesas así que vaya comentando. Algunas ya serán más conocidas, otras sonarán menos, pero son jugadores que en mi opinión tienen bastante futuro. Bueno, pues en este primer vídeo empezaré con Marcus Henrichsen, es una de mis promesas favoritas. Marcus Henrichsen es un jugador nórdico, aquí en Noruega, y que descubrí hace algún tiempo, ya cuando el Atlético de Madrid, mi equipo, se enfrentó al equipo donde jugaba anteriormente, en el Rosenborg, noruego, en un partido de Europa League. Y me llamó la atención desde un poco antes, por curiosidad, por buscar promesas nórdicas. Y justo en el partido allí, en Noruega, Henrichsen le marcó un gol al Atlético, aunque al final le acabaron ganando. Henrichsen nació el 25 de julio de 1992, o sea que tiene 20 añitos, en la ciudad noruega de Trondheim, y desde pequeñito, pues entró a formar parte de la cantera del conjunto más conocido de Noruega, el Rosenborg. Y ya desde pequeño, pues tenía bastantes seguidores y apuntaba maneras, ya que con apenas 16 años fue convocado en varias ocasiones con el primer equipo. Y consiguió al final debutar, pues un año más tarde, más o menos, con 17 años. Y desde entonces, pues se ha ido haciendo con el puesto titular del equipo noruego, y hasta este verano de 2012, que al final casi de mercado, pues fichó por el AZ Almar de Holanda, rechazando varias ofertas de otros clubes también, como el Celtic de Glasgow, el PSV Indomben o el Hamburgo. Además, poco a poco, ha estado entrenando también en los clubes de la selección absoluta nacional de Noruega, siendo convocado ya asiduamente el absoluta, y llegó llegando a debutar ante Croacia. Igualmente ha sido un asiduo a las categorías inferiores, sobre todo a la sub-19 y a la sub-21, desde hace ya bastante tiempo. Aún teniendo solo 20 años, ya es bastante normal que vaya convocado a la absoluta, cuando todavía tendría edad casi de seguir yendo a la sub-21. Marco Xenriksen juega de centrocampista, más o menos de carácter ofensivo, destaca sobre todo por su calidad técnica, bastante buena, y capacidad de llegada al área. Suele jugar de medio centro, pero es muy polivalente y puede llegar a actuar de media punta, segundo punta, tipo lo que venía haciendo Diego en el Atlético de Madrid el año pasado. Y se siente bastante cómodo en toda esa zona del campo, ya que posee mucha movilidad, y su estilo de juego es bastante dinámico, y siempre está ahí para ofrecerse, o para controlar, subir el balón, pases, todo. Se compreta bastante bien si juega compañero de algún medio centro defensivo, aunque también puede jugar más o menos solo, sin tampoco mucho escudero, pero lo mejor es que, o sea, cuando mejor se siente es cuando juega con un escudero al lado. Tiene un enorme sentido del juego, ¿vale? Lee muy bien los partidos y tiene un posicionamiento táctico, pues, bastante bueno y coherente para su edad. No es tampoco lógico ver una colocación buena en jugadores jóvenes que tienden a la inexperiencia, y eso se acaba notando. Desde luego, pues, por estas cualidades, pues, ha llamado mucho la atención de muchísimos clubes europeos, ya los he nombrado antes, algunos de los que querían haber conseguido su fichaje, pero ha elegido Holanda para fogearse un poco más antes de dar salto, que supongo que no tardará mucho en darlo, a una liga más competente y más fuerte, y un equipo más fuerte también. Y es un jugador tremendamente creativo y competitivo. Tiene un buen, muy buen disparo con su pierna. Derecha, preferiblemente, es diestro. Y es un disparo bastante potente, ¿vale? Suele meter bastantes goles desde fuera del área. Es un recurso bastante común en él. Y, sobre todo, si se ve agobiado en un momento difícil que no tenga mucha salida, suele optar por un golpeo duro de balón. Y mete bastantes goles, como podéis ver en el vídeo, y mirar, si veis vídeos suyos de algún partido o tal, pues también lo podéis comprobar. Y nada más. Es un chaval que apunta bastante, en bastante buenas maneras. De una cantera nórdica que hace bastante que no salen grandes jugadores de esos países. O sea, el último, así que podríamos considerar como estrella, pues podría ser Zlatan y Ibrahimov. Y desde entonces, pues no ha salido tampoco mucho jugador bueno por ahí. Así que nada, pues espero que os guste, que le sigáis, que la verdad es que merece mucho la pena. Yo todavía no he conseguido ver ningún partido suyo en el AZ, pero espero poder hacerlo pronto. Y seguir viéndoles. Pues nada, hasta aquí el primer vídeo. Un poco nervioso, no sé, como queráis llamarlo. Es el primer vídeo que hago y supongo yo que iré mejorando con el tiempo de, y ahora voy a ir subiendo vídeos. ¡Saito!